Hay que jugar de una forma o de otra Los que me cagan son las brujas y el invisible Los demás más o menos El Leatherface se controla bien, el Magmaier también Ay, la madre, Magmaier Estoy con la pelirroja Ok Te sigo, nena Ay, si no me matas Muy bien, corriendo Pues que le den Uy, lo tengo cerca Lo escucho Vale, estoy con la otra pelirroja arriba Estoy en una casa Escucho un generador ¿Pero le están activando uno? Sí Está persiguiendo a una pelirroja ¿Está arriba contigo o qué pedo? Sí, está arriba Sí, está arriba Está arriba Bueno, no sé si ha bajado Ya le he perdido de vista Pero estaba por aquí persiguiendo una pelirroja Vale, ya se ha ido Pero lo que está fuera en la calle Escucho una sierra, ¿sabes? Sí, sí Es un Leatherface Pues es que no me digo a ellos Uy, nos encontraste Genial Eh, me sigues Te sigo Después de Te sigo Te sigo Te sigo O nos vamos con la pelirroja A ver dónde va esta tía A ver dónde va Nena, te estamos siguiendo, ¿eh? Muévete Aquí viene, aquí viene, aquí viene Guantá, guantá Mira, y cada vez que corre Las pisadas se quedan marcas en el suelo Pues el asesino puede verlas durante cierto tiempo Si está cerca puede ver las pisadas durante cierto tiempo Cuidado con los cuervos Y llega uno Uy, está cerca Puedo ver el herido Otra vez de mi habilidad El herido viene hacia nosotros Muy bien, genial Y trae el premio consigo, míralo Ah, le está deslumbrando Le está deslumbrando Le ha deslumbrado Lleva la literna Hostia, te puedes proteger también con la maldita literna Uy, uy, uy Se va, se va, se va Busquemos otro generador ¿Dónde estás? Vale, te sigo Yo tengo una caja de herramientas Así que no la puedo curar Quiero ir a curarla Se está curando Uy, escucho la sierra O se curó Ah, ahí viene Está detrás de ti No corra, no corra No te ha visto, creo Entonces, hermano No te perdí de vista En el mismo sitio En el mismo sitio Vente, vamos a la dirección En la que veníamos No queda otra Me encanta este puto juego De verdad Consigue que no pestañee Se me secan los ojos Vale, supongo que este que suena es el que hemos activado Sí, sí Sí, sí Mira Mira Pastivo otro En teoría el caracuero debería ir ahora para allá Deja, me asomo aquí Mira, hay un totem ahí al lado Ahí viene el otro Oh, lo trae, lo trae, lo trae Vente, 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 vente Vale, pasa del arco Está en medio Se va, se va, se va, se va ¿Dónde estás? Te he perdido Uy, tío Estoy atrás En la donde empezábamos Asomándonos Sigue al lado del coche de policía Está Pérate bien Pérate bien Creo que tengo un generador aquí delante No salgas No salgas todavía Vale, la pilló Ahora, ahora sí Ahora sí Tenemos tiempo Hay un generador aquí Aquí hay uno Activaron otro Perfecto Tenemos poco tiempo No, va a ir por el otro Activaron a ver Joder Ok, yo le sigo, vámonos Vamos a ver si podemos salvarlo Hay un tótem Si quieres agarrarlo Yo me voy de corrida Si me esperas Uh, logró zafarse Si me... Ah Yo voy por toda la pared Así que no hay pierde No te preocupes Aquí hay otro generador Déjalo, empiezo a activar Uy, le enganchó otra vez Me vas a encontrar Dios, me falla ya la vista Puto madre Casi me falla No ves, me falla la vista, tío Vente, vente Déjalo ahí, déjalo ahí ¿Estará campeando o no? ¿Tú qué crees? Sí, está campeando Vamos, regresa Viene ¿Dónde? Por aquí, por aquí Por aquí viene Por aquí viene Está en el generador Que hemos activado Vale, se va, se va Vuelvo para atrás, eh No sé dónde está Este perdido Pero vuelvo para atrás Estoy salvando a este cabrón ¿Lo ves tú? ¿Qué va? Aquí estoy Regresemos al que estábamos Aquí hay un tótem Agáralo, agáralo O píllalo, píllalo tú Píllalo, píllalo tú No, no lo querías Que me togué Vale, voy Ve si quieres al ese Que lo tiene ya El problema es que Alguno de ellos Va a morir ya instantáneamente Porque creo que a uno Ya lo han cogido dos veces Uy, lo colgó a todos Estás por donde estás tú, eh Ten cuidado Ya estoy aquí contigo Si fallas nos seguimos En el que estábamos Antes que este Iría a otro Oh Tienes dos a salvarlo Está atrás de nosotros Pero tú sigue Oh, le está echando a la luz encima Nos falta uno Que no tengo ni idea Dónde está Sí, yo sé dónde está Sígueme Le veo, le veo, le veo Veo al enemigo Le veo ¿El enemigo? Al asesino, enemigo Tú me entiendes Aquí tiene que ser el último Uy, sí, sí, sí Es verdad, es verdad Uy, pues creo que este Lo teníamos empezado ya Uy, delante Luffy Luffy Espera, espera No, no Es la pelirroja Es la pelirroja Delante nuestro estaba Sigue, 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 sigue El todo por el todo Ahí viene, ahí viene Le veo, le veo Me he metido en la casa Me he metido en la casa Vale, salgo por el otro lado De la casa Estoy al otro lado De la casa Ok, sal, sal, sal Te sigue Estoy fuera, estoy fuera Al otro lado de la casa Si sigues por la Por la pared Estoy yo Lo pateo una vez Pero ya se va Ah, creo que viene por acá Se aleja, se aleja Se aleja Bien, vuelvo Vuelvo al generador Espera, espera Está cerca, está cerca Está bien Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Por aquí sigue cerca De la caja Me ha visto Me ha visto Me ha visto Corre, corre, corre Entra en la caja Entra en alguna casa Y salta por la ventana Si puedes Intenta alejarnos Ya que este sigue Intenta alejarnos de ahí Le he perdido Le he perdido Le he perdido Le he perdido Yo le veo de lejos Va a ser la derecha Y el hijo de su madre Me ha encontrado otra vez Vale, vale No, no, no No, no Se aleja, se aleja Se aleja Ve al generador Voy yo también Aquí estoy con ella Escóndete La puerta se va a abrir En unos 30 segundos Si es que no fallamos Estoy, estoy detrás vuestro Ahí viene lo lejos Ya lo vi Tirió a ti no No, no, no Pero si me persigue a mí Vale, no, no, no ¿Cuánto le queda A ese generador? Un cuarto Creo que se ha alejado No, no, no Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Coño, alejate tío Esta tía se lo podía Llevar lejos Y no lo hace Lo está haciendo Lo está haciendo ¿Esto lado? Sabe que es el último Aquí viene Viene por mí Me voy a ir a correr No te ha visto No te ha visto No te ha visto Sigue por aquí Sigue por aquí No te ha visto Está cuidando el generador No me jodas Y la pelirroja Va otra vez A abrir el generador Está persiguiendo Está persiguiendo A la pelirroja Vale, yo creo que nos está Dando una oportunidad Oh fuck Ve por el DC Ve por el DC Lo va a cargar A ver, a ver A ver dónde lo lleva Lo lleva por aquí Donde estoy yo Oh, hay un gancho cerca Uuuh, guau Se murió, se murió Se murió Se murió Sí, ¿digo? Sí ¿Dónde estás? No te veo Ya te vi El maldito cabrón No se separa Está aquí, ¿sabes? No se separa De esta zona Se aleja Se aleja Se aleja del generador Estoy viendo el generador Se aleja ¿Te falta mucho? No Si vienes tú Lo tenemos ya abierto Preparate para correr En la misma dirección En la que estábamos No lo veo Pero es que se separa La puerta, la puerta Está aquí, la puerta No, va a venir para acá, hermano ¿Dónde está la bandeta, Alejandro? No importa Hay otra puerta Hasta la otra Sí, aquí viene Aquí viene Aquí viene Él no sabe Dónde están las puertas Así que tranquilo Se aleja Se aleja Intenta abrirla Intenta abrirla Yo intento ir a la otra Escucho cercas Vale Venga, venga 50% 50% 60 20 ya 20 ya 20 ya 70% 80% Bien Bien, abierta Te espero aquí en la puerta Corre, corre ya lo loco Yo estoy Listo Como última vez Buena, buena Aquí viene Corre, corre, corre Corre, corre, corre Tenemos que terminar Y tenemos que terminar juntos ¿No? Este fue un buen equipo ¿Sabes? Sí, sí Se ha notado Se ha notado la diferencia Me estaría De haber No Se ha notado la diferencia Exacto Loco De haber